Hola, mi nombre es Fran y en este vídeo os voy a presentar esta píldora de conocimiento sobre la función arrastrar y el formato de celdas, columnas y filas. En primer lugar, la función arrastrar es una función que nos permite colocar valores en las celdas de manera automatizada. Por ejemplo, en este caso tenemos el número 1, de forma que lo podemos arrastrar dentro de la misma columna o de la misma fila, en este caso la misma columna, por defecto nos copia el valor. Pero si le damos a este icono que siempre sale en la parte de abajo a la derecha, tenemos la opción de seleccionar serie de relleno que es una secuencia lógica, de manera que pone los números de manera correlativa. Podemos también rellenar solo el formato, en este caso solo el formato sería el borde sencillo y podemos también rellenar sin formato, de manera que nos copie el número pero no el formato. Si en cambio tuviéramos más de un valor o nombre con cierta lógica como pueden ser los meses del año, simplemente arrastrando, por defecto nos va a hacer la serie de relleno. No obstante, podríamos copiar celdas de manera que se repita esa secuencia inicial que teníamos. Esta opción también nos permite, con celdas combinadas y celdas no combinadas, podríamos arrastrar de manera que se mantenga este formato de celdas combinadas copiando o siguiendo la secuencia lógica. Podríamos, en este caso, copiar celdas de manera que se repita esa misma secuencia. A continuación, pasaré a explicar las funciones básicas del formato. En cuanto al formato de celdas, en muchas ocasiones, por la longitud del texto o de los números, nos salen las almohadillas. Esto significa que no cabe en el ancho de la columna. En este caso, de manera rápida, se puede autoajustar el ancho de la columna haciendo doble clic en la columna, de manera que nos saldría el número o la palabra completa. Asimismo, podemos hacer el ancho automático de la fila haciendo lo mismo. Esto también se podría hacer seleccionando la fila. Dando a formato, sería autoajustar el alto de la fila o el ancho de la columna. También podemos cambiar el formato del número o del texto que tengamos, del valor que tengamos en la celda. Damos al botón derecho, formato de celdas, y aquí podemos seleccionar la categoría con la que queramos calcular o trabajar. Por ejemplo, en este caso, podría ser un porcentaje. Seleccionamos el número de decimales. Dos decimales. Y nos presentaría el número en forma de porcentaje con el número de decimales que hemos seleccionado. Esto mismo se podría hacer seleccionando toda la columna o toda la fila. Seleccionamos formato de celdas, porcentaje, dos decimales, y trabajaríamos en toda la columna con este valor. Por último, podemos volver a autoajustar el ancho de la columna, de manera que evitamos espacios en blanco. Y esto es todo. Espero que os hayan gustado estas funciones básicas y que os ahorren mucho tiempo con el uso del Excel. Muchas gracias.